Sudamérica posee una reconocida variedad en su oferta turística, basada sobre todo en sus atractivos naturales. Según Global Data, son precisamente estas características las que ofrecen más oportunidades para la región. En su estudio, Destination Market Insights, Global Data destaca el potencial de Sudamérica en relación con las prácticas turísticas que se prevé serán tendencia en el futuro cercano. La primera de ellas es el ecoturismo, que pone a las personas en contacto con la naturaleza de manera responsable y sostenible. La variedad de paisajes, flora y fauna silvestre en países como Perú, Brasil o Colombia seducirían a turistas que, después de lo ocurrido en el mundo, buscan experiencias en espacios tranquilos y abiertos. El turismo de aventura sería otra de las prácticas con más potencial, en especial después de los meses de inamovilidad, y la región ofrece experiencias para todos los gustos. Los turistas que prefieran las actividades de montaña tendrán variadas opciones en Argentina, Brasil o Colombia. Aquellos que se sientan más cómodos en el agua, las Islas Galápagos de Ecuador o las costas peruanas. La selva amazónica, que cruza ocho países, sería uno de los lugares favoritos por combinar aventura y naturaleza. A toda esta oferta, Global Data añade las posibilidades que tiene Sudamérica para fortalecer la conectividad entre países y brindar destinos para todo tipo de presupuestos. Un total de características que dotan a la región de muchas oportunidades. Para más información, visita www.turismoin.pe